Hoy va a quedar una eliminada, no es justo para las 10 que van a entrar mañana, o sea no es justo para las de hoy Que mañana entren 10 y hoy se vaya una ¿Y qué hacemos? Primer tema, usted lo pensó en el fin de semana Traté de no tomar contacto con el señor Fede Jope, pero digo, algo hay que determinar, o sea no es justo Estoy en serio, hay 15 parejas, hoy vamos a un duelo ¿Cuál es la idea? Sí, nosotros lo que habíamos pensado es como justamente a partir de mañana Perdón, los coach, no sé, no entiendo la risa Estamos definiendo eso, estamos definiendo eso, por eso Sí Que como a partir de mañana que arranca el nuevo ritmo que es cumbia, se incorporan 10 parejas más Mañana empiezan 10 parejas nuevas con posibilidades de 11 parejas Exactamente Ah, mirá Exactamente Entonces, ¿cómo hacemos? Porque si hoy queda eliminado, yo suponiendo, yo quedo eliminado hoy Y yo me voy a la reputia, digo, me escucha, meto el flaco que me tomaron el pelo, me tuvieron acá 3 meses, no sé, 2 meses laburando Eso es verdad Lo que decíamos es que haya sentencia, duelo, pero sin abrir los teléfonos Y los dos que quedan al teléfono, que pasen al teléfono del próximo ritmo, que se juntan con los dos de la cumbia Entonces quedarían en la cumbia 4 personas al teléfono ¿4 parejas? 4 parejas No va a haber eliminación en este ritmo, sino que pasan al teléfono del otro ritmo, que es la cumbia Ahí se incorporan las otras parejas Y estas dos parejas que van al teléfono, calculo que no bailan el próximo ritmo Hoy entonces de las 15 parejas, hoy están los sentenciados normales Va a haber duelo y hay duelo Y los dos que vayan al teléfono van al teléfono del otro ritmo Perfecto, o sea que hay dos parejas que ya están en el teléfono del próximo ritmo Que se van a juntar a las dos del otro ritmo Y si en el próximo ritmo hay eliminación Ahí de las 25 parejas van a quedar 24 Se va una De las 4 se va una, ¿está bien? Sí, que las parejas se esmeren porque van a ir Si no, no las vamos a salvar Y van a pasar al teléfono Porque sí, por la instancia del teléfono, las no elegidas van a pasar Cuando termine la ronda de cumbia Claro, sí, sí Van directo al teléfono, en otro ritmo directamente ni van al duelo, nada Directamente no bailan, van al teléfono No bailan, van a pasar al teléfono